La verdad que conmueve en estos días la solidaridad de todos, de muchísimos municipios y agrupaciones y demás que han llegado y estamos esperando esta donación que se ha dicho que fue muy grande. La verdad el agradecimiento inmenso a Nereo y a través de él a toda la comunidad de Bahía Blanca por esta colaboración que se está necesitando y que bueno, sabemos que va a llegar a quienes más lo precisan. Bueno, y bienvenido a nuestra ciudad, un gusto, contanos tu nombre y ¿cuántos kilómetros? Bueno, está bien, buenos días, soy Javier, soy de Bahía Blanca, de Expreso Pablo y tenemos un recorrido de 640 kilómetros para poder llegar acá, aparte de las horas que se demoró para poder cargar el camión con el agradecimiento y las donaciones que hicieron con el Club Olimpo de Bahía Blanca para poder traerlo acá. Así que, por suerte y gracias a Dios, pudimos llegar bien. Él es toda la ruta, ya estoy viendo el desastre que está haciendo, el agua en todos lados, cortes por todos lados, desvío por todos lados, un camión de grandes dimensiones, por ahí se nos complica poder llegar, pero gracias a Dios por lo menos pudimos llegar y estamos acá. ¿Te costó llegar hasta acá con toda esta comida? Sí, sí, porque viene muy pesado el camión, las rutas están muy deterioradas por el agua, los desvíos, el agua ha roto muchas rutas y tuvimos que buscar una ruta para poder, alterna vendría siendo no una ruta directa, sino una ruta alterna para poder llegar hoy acá. Javier, ¿cuántas horas de viaje? Y son cerca de 11 horas de viaje, 10, 11 horas de viaje. ¿Solo? Solo, solo, sí, tenemos que andar solo, en la ruta es el camión y uno nomás. Así que es algo que nosotros de chico elegimos, que nos gusta de siempre y gracias al transporte este podemos andar en camiones grandes, camiones buenos, que pueden cumplir el horario y estamos acá, por lo menos, y estamos acá y como estamos en todos lados. Contanos cómo fue la repercusión a través de Nereo, bueno, que es hijo de salto, que gracias a Dios le está yendo muy bien en Olimpo, ¿cómo ha sido la repercusión? Allá no, allá la gente, me parece que fueron dos o tres días nomás que hicieron el aviso para la colecta y ahí nomás la gente se puso en campaña, la gente sola directamente, fue una cola de auto para poder descargar y llenar el camión, en calculo que me parece que fueron cinco horas, seis horas, ya el camión estaba con todas las provisiones arriba ya y listo para salir. ¿Recordanos de dónde es el Expreso? El Expreso Pablo desde Bahía Blanca. A ver, muchas gracias, bienvenido a nuestra ciudad, seguramente te esperará un rato de descanso, que la gente que está trabajando aquí te lo dará, bien merecido lo tenés. Buen regreso y muy amable por la nota porque, bueno, dijiste, bueno... Sí, quería agregar el agradecimiento, bueno, a toda Bahía y al club Olimpo, que fue el que se puso a la cabeza con Nereo de esta movida solidaria. Exactamente, bueno, y nos han dicho que vienen más camiones con más donaciones. Totalmente, los esperamos con ansias, gracias. Bueno, gracias Javier, buen regreso a tu casa. Gracias, gracias a ustedes por el seguimiento. Muchísimas gracias.